Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo, cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Y es que de acuerdo con los datos que comparten los spoilers del reality, tras buscar esta victoria durante más de 10 ciclos, Joseph se convierte en ganador de jaguares en la prueba semanal, por obtener el collar de inmunidad, la pieza que en automático lo libra de la extinción. Sin embargo, pese a que nada está confirmado, todo parece indicar que el león libanés se desprende de su premio y levanta la mano para ir al duelo, uno que quizá pudo haber sido su pase de salida. Y es que según la información que publicó Kayla, la reina de los spoilers, el líder de los jaguares formará parte de los miembros que enfrentan la dinámica de extinción al terminar el ciclo. El reto del que antes manifestó su temor al no estar dispuesto a cerrar su intervención. Por el momento, lo poco que se conoce acerca del desenlace de Joseph en Survivor es que el deportista se negó a aprovechar el poder de primer collar de inmunidad, que ganó en los combates previos. Y su tribu jaguares lo manda a disputar la pelea de eliminación, de la que presuntamente regresa victorioso. Tras desprenderse del collar de inmunidad, Joseph se incorpora a los miembros de Survivor, que compiten por defender su sitio. Y es que hay que tener en cuenta que Joseph es uno de los participantes más fuertes que podemos ver en Survivor. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad? ¿Será mentira lo que nos revela este spoilers? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar la campanita para que estés informado y suscribirte a Express Noticias, tu canal.